También podremos hacer colores con la misma cochinilla La cochinilla por ejemplo, como muchos pigmentos o como muchas maneras de elaborarlo También es con jugo de limón, se muele Y lo hacemos rojo O la granada, que también va a ayudar a hacer colores El jugo que tiene, permite hacer más colores Y esto le agregamos un poquito de calce Y el color cambia Y traemos de aquí Y se va haciendo verde Y este mismo verde, lo podremos aplicar aquí Y se hace otro tipo de violeta O un lila Dependiendo de cómo se mezcle Entonces son los colores que utilizamos para las piezas que tenemos allá El negro por ejemplo es uno de los colores más fáciles Porque lo podremos hacer Utilizando solamente este carbón molido Carbón de leña Carbón de leña, exactamente Y lo hacemos negro Lo hacemos un grisón más claro Dependiendo mucho de cómo los vayamos mezclando Cada uno de ellos Es el color que obtenemos Esto es zinc Cal Bicarbonato Resina Popal Indigo Miel Popal molido Granada ¿Esto qué es? Bicarbonato Eso es bicarbonato ¿Y esto? Cochinilla Cochinilla ¿Y esto? Así ¿Y esto qué es? Es la corteza del árbol molida Ah, corteza del árbol ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto?